Sabes, juegues el LOS FINALS de SMASH FACTOR LG Más acá, SAMORITA Ok, 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 ok Pero yo empezando fuerte, llevando ese primer stock SAMORITA luchando Trade Ok, 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 ok Parejando Y pillando el fantasma, pero no consigue después El Punish al Firebird De vuelta al neutral Cayendo, saca al Vaquero Mantiene la ventaja Uy, 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 esto es SAMORITA Streameando el juego Sé que no es La mejor calidad Está medio choppy y así, pero bueno Pero también aquí Lo que buscamos A la verga No, eso sí estuvo bien extremo Uy, güey Hasta creo que ellos lo sintieron, güey O sea, aquí obviamente lo que queremos priorizar es que ellos se puedan jugar legal Si llega a ver algún pedo Pues vaya, no, ni modo O sea, se jugaría off stream Pero... Gente santo, o sea, hasta que alguien se peine A su verga A su verga O la bestia Es como... Esto ni siquiera es como The World Esto no es de Obrando Esto es el... El Diabolo El King Crimson El Diabolo El Diabolo Yuu con la ventaja todavía Oh, su hostia Ah, ¡ay güey! Yuu se volvió loco El fantasma, yuu se al... A la costa Y se va aquí Sí, se ve así, aquí es, Samorita cae y Yuza llega al primer juego. La venganza del titán! Como el episodio de un modo Z cuando no pueden ver los putas así por ahí va. Uh, Samorita me acaba de cortar y me dijo, creo que mejor en el stream. Anda spikeando, sorry, o sea me cortó de plano. Este fue Samorita, Samorita fue el que cortó el stream. Peine, peine. Yo voy a hacer un nuevo emote para el canal, un peine básicamente, para que se peine la banda, peinaos. Creo que no vamos a poder mostrar el resto de este encuentro amigos, pero intentaré, o sea sí, intentaré hacerlo como lo mejor posible. A ver, o sea, a ver, vamos a... A ver. Ganado, bro. A ver, después. Uy, muy buena Fowler, muy buena. Ah, Sebastián, a ver. A ver, a ver, a ver. Hay mucho que se puede mostrar. Ve que puedo mostrar. ¿Qué? Leo. Yo le pregunté a Yu Yo le pregunté a Yu, si podías streamar a él y me dijo Kent, no sabía por qué me dijo Kent, pero me dijo Kent, ya están jugando Aquí estamos, aquí es donde estamos nosotros en Game 2, ya vimos cómo estuvo este rollo Están jugando en Dreamland, para que sepan El primer juego fue en Yoshi, ganó Yu, fue unos dropcillos, pero ya están jugando en Dreamland Disculpa que no podemos mostrar este encuentro No todos aquí todavía tenemos las prácticas, la infraestructura, las herramientas para poder transmitirlo Es afortunado porque hay mucho aquí apostado, pero vamos a hacer esto un poco más hype Pero, pero ¡Suscríbete al canal! Koen K Aquí tenemos la música de Gundam, de Suspenso, de Tio, en lo que vemos cómo se juega. Uy, ganó Yu otra vez, 2-0 Yu. Funny Fountain. Se quedan, ambos Falco, Yu 2-0, juego número 3, en FOD, jugando en Dreamland. Ahí está la Infoband, ahí está, ahí está. ¿Será este? ¿Será este el final de Samorita? El retorno del titán. Quiero Changó dice, pongan los Sweepies cuando terminen. O sea, sí, pero... Apenas si pueden jugar sin stream y quieres que mientras jueguen me manden el Sweepie. Que si bien son de un mega hasta diez megas o no sé cuánto peso en el Sweepie usualmente, pero... Lo que pedimos demasiado. O sea, lo voy a poner como me dijeron hace rato con Chivos. O sea, me dijeron, apenas si pueden mostrarte el stream y quieres que se mute. Pero sí, o sea, idealmente sí pondríamos los... Los replays de Sweepie. Es más intenso este ser de mi imaginación. Sí, o sea, vaya, de hecho, esa es la idea, ¿no? O sea, que aquí, pues, vaya, estamos... Esto lo voy a subir a YouTube, ching, su madre. Así lo voy a poner, o sea... Lo que estamos haciendo aquí en pantalla es lo que voy a subir al canal. Vale, madres. Voy por OTA Jaggerbomb, ahorita voy. Voy por OTA Jaggerbomb, ahorita voy a subir al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.